Le apreté, le apreté, le apreté, aquí está la mano, Paul. Esta madre no tiene nada de estas. No hagas groserías que va por el... Déjalo ahí, Paul. Digo, no, se lo quiero sacar mucho a la oreja. Mira, ¿te lo quitó o qué? No, chivas, no, chivas. Ven. Entonces, ¿qué está? Esta va al Instagram. Nada más, qué chulada, que cosas tan hermosas. Puta, ¿así está padre o qué? Ábrele, su cara. Ábrele, su cara. No, 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 no. No, 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 no. Nada más, güey, o sea, ¿qué es esto? Ábrela.